En este video aprenderemos como implementar un controlador PID dentro de la plataforma de Arduino Hola que tal controleros y controleras les doy la bienvenida nuevamente a otro video de controlautomaticoeducacion.com Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo y hoy continuamos con nuestro curso de Arduino que si no has visto todos los episodios que tenemos de este curso tienes que darle clic a esta tarjeta para que aprendas a utilizar el Arduino Vamos a comenzar a implementar un controlador PID en Arduino pero sin utilizar las librerías que existen sino que nosotros mismos vamos a implementar el algoritmo PID dentro de la plataforma de prototipado Para eso iremos a hacer tres videos que los estamos viendo aquí en este momento donde el primer video pues veremos el concepto matemático En este segundo video explicaremos en detalle como funciona el código del Arduino Y por último en el tercer video veremos la implementación del control PID y como este funciona y consigue controlar una planta térmica Antes de comenzar el video y en este punto quiero contarte que voy a preparar un curso paso a paso de cómo implementar cualquier tipo de control dentro de un sistema embebido bien sea dentro de nuestro Arduino o bien sea dentro del microcontrolador PID pues ya saben que aquí en el canal tenemos cursos para ambos sistemas embebidos Si deseas tener acceso a ese curso donde implementaremos cualquier tipo de control en estos dos dispositivos dale clic a esta tarjeta para que accedas al curso desde el primer episodio esa será una tarjeta futura que colocaré cuando tenga finalizado este curso déjame en los comentarios qué te parece este curso y qué tipo de control podríamos implementar en un sistema embebido Recuerda que ya puedes ser parte de nuestra sala de control haciéndote miembro de nuestro canal y recibiendo entonces diferentes beneficios por estar en nuestra sala de control dale un vistazo y mira a ver qué te parece en este primer vídeo entonces veremos los fundamentos del control PID y si te interesa ver entonces cómo funciona el código te voy a dejar el link aquí en esta tarjeta y por supuesto toda la información siempre en la caja de descripción de este vídeo comencemos si lo deseas puedes aumentar la velocidad del vídeo para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica antes de comenzar te invito a que mires que puedes saltar a los diferentes capítulos que tiene este vídeo simplemente pasando el ratón del mouse y adicionalmente muy importante antes que nada si vas al primer comentario te voy a dejar todos los links a los vídeos que necesitas ver para poder comprender cómo programar el PID en el Arduino y muy importante también ir al sitio web simplemente dando clic en el enlace del sitio web una vez estamos dentro del sitio web aquí podrás encontrar toda la información todos los códigos que vamos a ver a continuación aquí en el canal nosotros ya hemos hablado bastante sobre la teoría de control pues sabemos que es un canal dedicado exclusivamente a enseñar este tipo de rama de ingeniería en este caso nosotros ya hemos implementado diversos controladores PID en microcontroladores PIC y ahora es el turno de hacer lo mismo con nuestro Arduino comencemos entendiendo un poco primero cómo es la estructura de un controlador convencional simplemente nosotros aquí podemos representar un proceso en lazo cerrado donde P será mi proceso o sea la planta que yo deseo controlar y C será el controlador en este caso será un controlador implementado en nuestra placa de Arduino y para este caso específico pues implementaremos el controlador PID que es el control más famoso a nivel industrial si notamos algo importante en este diagrama de bloques vamos a ver que las señales en este caso R sería la señal de referencia es el punto donde yo quiero que mi control lleve al proceso a operar sería entonces el error del sistema porque si vemos aquí donde tenemos nuestro proceso que puede ser cualquier cosa en nuestro caso vamos a hacer un proceso de temperatura la salida que es Y de K simplemente es lo que estamos leyendo del sensor el sensor va a devolverse o a retroalimentarse y aquí se va a comparar con la referencia con R y aquí va a haber una resta R se resta con Y y esa resta pues me va a dar un error ese error es lo que le entra al controlador y con base a ese error el controlador sabe bueno esta salida está muy lejos o está muy cerca de mi referencia entonces ya el controlador pues actúa con lo que se conoce como la ley de control que la estamos representando como UDK veamos que la señal de referencia error ley de control y la salida del sensor todas están en función de K quiere decir que estamos leyendo o actuando por muestras porque estamos implementando un control digital porque claro estamos utilizando el microcontrolador que viene incorporado en la tarjeta de prototipado del Arduino y de alguna forma nosotros podemos hacer la representación del proceso en nuestro caso el de temperatura en modo discreto por eso es una P en función de Z porque utilizamos la transformada Z para poder representar ese proceso y de la misma forma utilizamos la transformada Z para representar el controlador PID quien ha estudiado teoría del control sabe que se usa mucho la transformada de Laplace para tiempo continuo sin embargo en tiempo discreto ya nos remitimos a la transformada Z aquí está entonces la definición y la explicación de cada uno de esos componentes que trae nuestro diagrama de bloques y lo más importante necesitamos entonces comenzar en este vídeo entendiendo cuál será la ley de control de un PID simplemente viene dado por esta ecuación que vemos en pantalla que sólo tiene tres parcelas entonces la ley de control tiene una parcela que es KP que es la ganancia proporcional vemos que la ganancia proporcional multiplica al error luego viene el KP sobre TI todo esto sería esta división sería la ganancia integral que multiplica aquí en la integral del error más KP por TD que ese producto entre sus dos términos sería la ganancia derivativa y eso multiplica a la derivada del error vemos entonces que la acción de control U de T como lo vemos aquí la U depende de quién de la entrada del controlador y la entrada es el error aquí vemos que estamos en función de T quiere decir que esta es la ley de control continuo en el tiempo pero como nosotros queremos implementarlo en el Arduino debemos llevarlo al mundo digital por eso lo vamos a transformar en K o en muestras de esa forma vamos a poder utilizar esos mismos tres parámetros KP, TAOI, el tiempo integral y TAOD que es el tiempo derivativo utilizados en el control continuo los podemos utilizar en el campo discreto una vez hayamos convertido o discretizado esta ecuación continua aquí en el canal tengo tres vídeos explicando en qué consiste la acción proporcional la acción integral y la acción derivativa de un control PID es importante que entiendas los fundamentos si es que estás interesado en implementar un controlador PID en esta lista de reproducción te voy a dejar los tres vídeos para que entiendas a la perfección este tipo de controlador también si lo deseas puedes darle click aquí que te va a llevar directamente a la explicación mira de los tres vídeos proporcional integral y derivativo que debes conocer bien en esta entrada del día de hoy vamos a enfocarnos en tres sintonías clásicas vamos a hacer una sintonía por Seager y Nichols otra por cancelamiento de polos y otra por asignación de polos es totalmente parecido a lo que habíamos hecho con el microcontrolador PIC muy bien entonces como ya sabemos cuál es la ley de control en el tiempo continuo de un PID vamos a discretizarlo entonces vamos a hacer el control discreto del PID y lo implementamos en nuestra placa de Arduino para eso entonces vamos a obtener a partir de la ecuación continua la ley de control discreta en este caso entonces lo que vamos a hacer es la integral del error la vamos a aproximar con un sumatorio trapezoidal es decir que simplemente vamos a hacer un sumatorio del error y miremos que todo lo estamos trabajando en muestras E de K quiere decir que es el error en el tiempo presente si yo hago la resta aquí entre la referencia y lo que yo estoy leyendo con el sensor en este momento que es Y de K recordemos que aquí hacemos una resta y nos va a dar un error ese es el error que yo tengo actualmente en mi tiempo presente por eso decimos que estamos trabajando en muestras el error en la muestra K que es el tiempo presente digamos que es no sé 4 entonces ese error sería el error actual sin embargo un tiempo en el pasado una única muestra en el pasado E de K menos 1 yo tuve otro tipo de error probablemente un error mayor por ejemplo un error de 10 hago la resta entre el error actual menos el error anterior lo divido por 2 todo eso lo voy sumando y posteriormente multiplicando también por el periodo de muestreo esto entonces sería la aproximación de una integral en tiempo continuo y para la aproximación de la derivada del error vamos a utilizar la diferencia de dos puntos que simplemente equivalen a tomar el error actual menos el error anterior dividido el periodo de muestreo miremos aquí entonces que TS corresponde al tiempo de muestreo o periodo de muestreo que es el tiempo a cada cuánto se va a ejecutar la ley de control discreta sabemos que como el Arduino es una plataforma digital pues él no va a actuar constantemente en la planta sino que va a actuar por tiempos por eso todo lo estamos haciendo muestreado acá está entonces explicado lo que es E de K-1 ya vienen y le dan una estudiada y algo muy importante en todo sistema de control digital el periodo de muestreo es fundamental existen varias estrategias para poder calcular el periodo de muestreo en este caso nosotros utilizaremos dos métodos propuestos por Sigrid y Nikos estos dos investigadores que han aportado tanto a la teoría del control uno de los métodos que ellos proponen es simplemente usted hacer su periodo de muestreo mucho menor a la división que existe entre theta sobre 4 este theta es que es el retardo que tiene tu sistema eso ya lo vamos a ver más adelante otra de las formas que esta es la que vamos a utilizar para el video del día de hoy es colocar un periodo de muestreo que esté en este intervalo donde vamos a necesitar saber cuál es la constante de tiempo de mi sistema también ya lo vamos a ver enseguida que es la constante de tiempo dividido 10 o entre la constante de tiempo dividido 20 para nuestro caso pues vamos a utilizar este segundo método donde nosotros vamos a definir que nuestro periodo de muestreo para el proceso de temperatura que es un proceso muy lento será de 8 segundos donde estamos utilizando que la constante de tiempo del proceso que nosotros tenemos ya lo vamos a ver que es de 160 segundos si lo dividimos por 20 nos va a dar 8 segundos entonces estamos usando esto de aquí y ya sabemos cuál es nuestro periodo de muestreo muy bien como vamos a implementar un controlador PID discreto vamos a utilizar la estrategia empleada cuando usamos Seager y Nichols donde vamos a hacer una aproximación al retardo vamos a decir que nuestro retardo en tiempo discreto será igual al retardo L más el periodo de muestreo dividido 2 esta es una de las aproximaciones que dicen Seager y Nichols que deben ser implementados cuando queremos hacer un control PID en tiempo discreto y ya lo expliqué en el video de Seager y Nichols sobre expliqué sobre esta ecuación y vamos a partir ahora a discretizar el control PID para obtener su representación o su versión discreta en la transformada Z para eso nosotros vamos a partir de que nuestro controlador PID lo vamos a representar de la siguiente forma como una función de transferencia en el dominio Z donde tenemos tres coeficientes en el numerador Q0, Q1 y Q2 y en el denominador pues sería 1 menos Z a la menos 1 donde Q0 para el tiempo discreto simplemente lo vamos a sustituir por el valor que nosotros encontremos de los parámetros del controlador PID que sabemos que son KP, TAOI y TAOD entonces simplemente sustituimos aquí Q0 simplemente es toda esta ecuación miremos que todo depende de KP depende de TAOI TAOD y T sería el tiempo o el periodo de muestreo que sería en realidad el TS eso ya lo voy a corregir después también aquí Q1 sería KP por el tiempo de muestreo sobre 2 TAOI y así sucesivamente y Q2 sería esto también con eso si nosotros hacemos ese cálculo a partir del control continuo podemos llegar a la expresión en la transformada Z de nuestro controlador discreto y a partir de S transformada Z aquí de nuestro controlador pasamos este denominador arriba a multiplicar el U y el E pasa a multiplicar todos estos Q que es lo que tenemos aquí y simplemente multiplicamos entonces queda U de K menos 1 menos U de K por Z a la menos 1 solo hacemos distributiva y multiplicamos el E también por cada uno y simplemente aquí vamos a despejar U de K lo vamos a dejar solo porque esta será entonces nuestra ley o acción de control va a ser igual a todo esto y aplicamos ahora sí la transformada inversa Z para obtener nuestra ecuación en diferencias la ecuación en diferencias es la ecuación implementable que se debe hacer en todo microcontrolador entonces simplemente lo que era Z aquí esta Z a la menos 1 entra adentro en U de K y simplemente me atrasa la muestra o sea que va a quedar U de K menos 1 aquí queda Q0 por E de K normal este Z a la menos 1 entra aquí al error E de K entonces me lo atrasa una muestra entonces me queda E de K menos 1 y este Z a la menos 2 me está atrasando este error dos muestras entonces queda Q2 por E de K menos 2 de esta manera hemos llegado a la ecuación de un control P y D haciendo la aproximación trapezoidal y la diferencia de dos puntos de forma discreta y es la ecuación que debemos implementar dentro de nuestro microcontrolador en este caso dentro de nuestro Arduino una vez nos hemos introducido un poco entonces a la teoría del control digital vamos a mirar cuál es la planta que vamos a controlar el día de hoy la planta es la siguiente es una planta de temperatura incluso aquí en la placa es una shell que nosotros le vamos a colocar al Arduino esta shell se llama Temperature Control Lab que fue proyectada y diseñada por el profesor John Hedden Green de la Universidad de Brigham Young University espero esté pronunciándolo bien y esta es la que nosotros vamos a utilizar básicamente la planta consta de que miremos tiene dos transistores esos dos transistores los vamos a alimentar con un cargador externo y esos dos transistores pues tienen pegados dos sensores de temperatura a través de una pasta térmica entonces al inyectarle voltaje a estos transistores a través del PWM de la placa del Arduino los transistores van a comenzar a disipar la energía y esa disipación la van a convertir en calor o sea que básicamente estos transistores van a comenzar a calentar si le colocamos un PWM bastante grande con un porcentaje alto en el Dutic Cycle van a calentar más rápido si usted le coloca Conductive Cycle menor entonces va a calentar despacio esta es una planta de temperatura excelente para todos aquellos aficionados que deseen probar controladores y es muy económica es de muy fácil adquisición y quien la quiera construir también la puede construir básicamente lo que hizo el profesor John Heddengren fue crear pues todo el esquema de esta Shell y ha creado un montón de proyectos basados en esta Shell y los invito a que si quieren saber más información por ejemplo el profesor John él muestra muchos tipos de controladores aplicados a esta tarjeta claro que él no lo usa directamente en Arduino o yo por lo menos por ahora no lo he visto él lo que usa más que todo es el MATLAB el Simulín y Python y simplemente usa el Arduino como una plataforma de comunicación entre el computador y la planta de temperatura pero los controladores como tal los implementa en el computador a través de MATLAB Simulín o Python si ustedes desean saber más sobre el trabajo del profesor y sobre esta planta de temperatura pues los invito a que visiten AP Monitor o que visiten también el canal de YouTube del profesor John Heddengren que él también tiene un canal dedicado a control y pueden darle un vistazo le pueden dar clic aquí y aquí van a ver la página oficial de AP Monitor que es del profesor donde él explica absolutamente todo sobre esta planta explica cómo obtener los modelos matemáticos si lo desean en este canal también tenemos cómo obtener ese modelo matemático basado claro en la información que el profesor pues ya ha desarrollado a lo largo de los años con esta tarjeta y muestra diversos ejemplos y adicionalmente pues aquí vemos que nos ofrece cómo realizar modelos regresiones y una infinidad de controladores básicos y avanzados utilizando el computador vemos si usa el computador y la planta de temperatura y quien lo desee también lo puede comprar en Amazon aquí les dejo el link quien desee comprar ya directamente esta planta de temperatura solo le dan aquí en compra en Amazon y lo pueden también adquirir si lo desean en Amazon Estados Unidos quien lo desee construir pues también puede construirlo no es tan difícil realmente básicamente yo levanté este circuito de la planta de temperatura pero igual aquí si le dan clic en este enlace pues irán a la página del profesor y en la página aquí él muestra más o menos cuál sería el circuito que él implementó pues en esa shell que no es nada del otro mundo aquí yo más o menos interprete también el circuito de la shell básicamente tendrá dos resistores de 470 ohms que son los que van a los PWM y al LED que trae incorporado el transistor que se usa en este caso es un TIP32 tiene un sensor de temperatura que debe ir pegado al transistor el TMP36 deben colocar un jack de alimentación externo no sirve con la alimentación del arduino sino que es el jack de alimentación externo que es el que vemos que entra aquí para alimentar el voltaje pues de los transistores y de esa manera que el transistor se caliente y eso es todo y por último el pin de voltaje de referencia del arduino pues debe ir a 3.3 voltios y eso es todo lo que tiene esa planta de temperatura ya sabemos entonces cuál es la planta que queremos controlar queremos controlar esta planta de temperatura en este caso específico únicamente iremos a controlar la temperatura de un solo transistor para eso entonces necesitamos antes de controlar y de hacer nuestro PID en el arduino necesitamos saber cuál es el modelo de ese sistema o sea vamos a identificar la planta del sistema para identificar modelos del sistema existen muchas estrategias muchos métodos lo que vamos a hacer aquí es como vamos a implementar un PID debemos obtener la función de transferencia pues de esa planta de temperatura si ustedes no entienden muy bien cuál es el concepto de función de transferencia pueden darle también clic aquí aquí hay una entrada súper explicativa de qué es y de qué trata una función de transferencia con su respectivo vídeo para este caso vamos a levantar el modelo de la planta de dos formas una de las formas es utilizando el modelo fenomenológico de las leyes físico-químicas que rigen el sistema del laboratorio de temperatura para esto entonces ya van a necesitar un poco más de fundamentos de cálculo la otra forma es como lo hemos venido utilizando en los vídeos anteriores de los microcontroladores PID que es realizando técnicas de identificación de sistemas en este caso utilizaremos la técnica de la curva de reacción pero existen muchas técnicas de identificación y ustedes son libres de usar cualquiera de todas las técnicas que existen inicialmente el primer método es utilizando todas las leyes físico-químicas que rigen el sistema en este caso tendremos un modelo que es fenomenológico y si ustedes están interesados en conocer cómo obtener ese modelo fenomenológico pueden visitar bien sea la página del profesor en AP Monitor o aquí mismo en el canal pues también yo tengo una entrada explicando ese modelo fenomenológico si le das click a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima te daré acceso al vídeo donde explicamos paso a paso y en detalle el modelo fenomenológico de la planta térmica simplemente darle click aquí y la entrada pues tendrá su propio vídeo explicando paso a paso cómo obtener ese modelo fenomenológico donde vamos a llegar a una ecuación diferencial de primer orden que es una ecuación diferencial no lineal que utiliza los dos mecanismos principales para la transferencia de calor que son la convección y la radiación aquí vemos entonces su ecuación diferencial aquí está explicado cuál es cada uno de esos parámetros y aquí tenemos la tabla con los valores de todos los parámetros que conforman esta ecuación diferencial esta tabla claro también fue suministrada por el profesor AP monitor yo solo le hice algunas modificaciones en algunos parámetros en relación a mi propia planta entonces como esto es un sistema de ecuaciones no lineales debido a que aquí la temperatura está elevada a la 4 al final se debe proceder a hacer una linealización nuevamente si le dan click aquí ustedes van a ver cómo se efectuó la linealización de ese sistema que básicamente llegué a un sistema de primer orden que era este de aquí 1.127 que sería la ganancia con un retardo de 10 dividido 160S más 1 y aquí vemos una gráfica donde comparamos los tres componentes primero en amarillo serían los datos de la planta real en azul sería el modelo lineal que viene dado por esta función de transferencia de primer orden y enaranjado sería el modelo no lineal el cual pues viene dado por esta ecuación diferencial vemos que los tres perdón los dos modelos en lineal y en no lineal se aproximan bastante a la vida real que es mi planta real pues en amarillo entonces esa es una de las formas de obtener su función de transferencia de caracterizar el sistema la otra forma que de pronto ya es más familiar para los que han seguido este canal es utilizando la identificación por curva de reacción nuevamente aquí en este canal ya hicimos varios ejercicios y varios ejemplos de PID aquí les dejé los tres ejemplos primero el control PID con PIC de un horno aquí fue simulado aquí luego lo hicimos en una planta llamada planta motor generadora también utilizamos la identificación por curva de reacción y aquí también hicimos un control PID pero lo hicimos dentro de una estructura de predictor de smith que esto es muy utilizado cuando existe un retardo de tiempo muy grande o sea este exponente es a la menos 10s cuando ese exponente aquí es 10 aquí es pequeño pero cuando es muy grande con relación al tau entonces controlar esos sistemas con un PID es imposible y para eso se utiliza el predictor de smith entonces pueden darle clic a cualquiera de esas tres entradas si quieren entrar y profundizar y ver otros tipos de ejemplos aplicados a micro controladores que todo eso lo pueden aplicar aquí en el arduino también sin problemas y bueno la idea entonces como vamos a hacer la curva de reacción la idea es nuevamente representar nuestro proceso a través de una función de transferencia de primer orden que tiene un K que será una ganancia tiene un L que será el retardo y tiene un tau que será la constante de tiempo si no saben mucho de funciones de transferencia de primer orden es solo darle clic a este enlace para que lo aprendan todo inicialmente entonces como esto es una identificación experimental lo que vamos a hacer es inyectarle al transistor un 40% del PWM en el arduino entonces cuando le inyectemos ese 40% obviamente la temperatura va a comenzar a aumentar en el transistor hasta que pues se va a estabilizar como le aumentan como le hacen ese código aquí les voy a dejar el código usted ya lo entran a analizar este no lo voy a explicar voy a explicar el código del PID pero básicamente lo que se está haciendo aquí es simplemente configurar la lectura análogo digital del sensor que la estamos guardando en la variable T1 y colocar aquí en analog write estamos colocando el PWM del heater el heater es donde está conectado el transistor y sabemos que el máximo PWM es 255 simplemente lo multiplicamos por .4 para inyectarle el 40% de 255 y listo solo lo dejamos y esperamos a que él se estabilice aquí vemos entonces el experimento simplemente cuando empezó le aplicamos el 40% vemos aquí representado en porcentaje cuál fue el escalón que le metimos al sistema y solo lo deja ahí en este caso solo lo dejé 600 segundos recomiendo dejarlo un poco más porque los procesos de temperatura son muy lentos vemos que entonces la temperatura a partir de 25 comenzó a subir a subir y ya comenzó como a estabilizarse cuando estaba llegando como a los 62 por eso recomiendo que lo hubieran dejado más que seguramente estuviera llegado por allá a unos 64 más o menos o tal vez hasta 65 tal vez en fin el caso es que aquí lo dejé hasta 600 entonces ya cuando él se estabiliza ustedes necesitan la gráfica entonces esa gráfica hay que guardarla por eso aquí también se configura por ejemplo la comunicación serial si lo pueden hacer tal vez por el serial plotter del arduino o si lo envían a otro lado donde puedan guardar esos datos es importante que tengan esos datos guardados en algún lado para poder graficar este sistema ustedes podrán eventualmente utilizar lo que vamos a hacer en esta entrada que es utilizar la interfaz gráfica que la vamos a aprender a utilizar en el siguiente video también para obtener estas gráficas entonces como ya tenemos la curva de reacción simplemente trazamos dos líneas una donde él comenzó que él comenzó aquí en la temperatura ambiente que era 25 grados y donde se estabilizó aquí yo le puse que 61 pero realmente eso sí iba a estabilizar un poquito más arriba solo que el desespero pues hizo que parara pues el experimento hacemos entonces el delta de t máximo menos mínimo o sea 61 menos 25 me va a dar un delta de t de 36 grados y hacemos lo mismo el delta de u que es el diferencial en la entrada entonces el mínimo era 0% y el máximo 40% entonces el delta de u me va a dar un 40% muy bien entonces ya con estos datos vamos a proceder inicialmente a encontrar cuál era el tiempo de establecimiento entonces ustedes van a ver esta gráfica y van a ver dónde es que ella ya se estabiliza como les dije este experimento era para verlo hecho por ahí para mil segundos entonces yo voy a definir porque él todavía aquí da para percibir que él va a crecer un poco más pero entonces yo voy a definir que él se estabilizó en esos 600 segundos el tiempo de estabilización es cuando cuando ya la temperatura ustedes ven que ya se mantiene fija en un único valor o sea ya quedó en estado estacionario cuando ya no se mueve de ahí ustedes miran el tiempo donde entró a ese estado estacionario y ese sería su tiempo de establecimiento en este caso voy a decir que son 600 segundos el estado estacionario entonces voy a calcular la constante de tiempo recordemos que nosotros vamos a calcular estas tres componentes el K el L y el TAO que son los tres componentes de un sistema de primer orden entonces primero vamos a calcular el TAO que el TAO si ustedes ya saben sistemas de primer orden simplemente es tomar el tiempo de establecimiento que sería 600 y lo dividimos por 4 eso me va a dar 150 segundos si usted no sabe de dónde salió eso lo invito nuevamente a que primero mire nuestra entrada de sistemas de primer orden ya tenemos el TAO primer parámetro obtenido vamos a obtener ahora la ganancia K simplemente la ganancia K sería el delta de T de inicial menos T final que era este de aquí 36 dividido el delta de U entonces sería 36 dividido 40 me va a dar que tengo una ganancia de 0.9 grados por porcentaje del ductus cycle nuevamente si lo hubiéramos dejado un poquito más de tiempo seguramente este delta de T hubiera dado un poco más grande y hubiera llegado más próximo de 1 1.1 para que hubiera quedado muy similar a lo que llegamos al sistema no lineal fenomenológico pero bueno igual quedó bastante cerca igual también el TAO quedó bastante cerca a lo que habíamos capturado del modelo fenomenológico con las leyes físicas que era este de aquí y posteriormente vamos a calcular el retardo como calculamos el retardo para eso vamos a darle un zoom a la gráfica el zoom como el escalón se lo inyectamos al segundo cero entonces se le hace un zoom a esta parte que el retardo es lo que se demora el sistema en comenzar a responder miremos que en el segundo cero le inyectamos el escalón pero la temperatura no comienza a subir instantáneamente sino que la temperatura tiene una inercia y después de que esa inercia pues es vencida ahí si la temperatura comienza a crecer lo que se hizo entonces fue hacer un zoom en esta parte de la gráfica más o menos aquí aquí más o menos vemos que ella se mantiene medio estable como aquí en 25 y más o menos después del 10 ahí si ya se ve como comienza a comportar y comienza a subir entonces decimos que este tiempo es el tiempo muerto el tiempo que hubo una inercia entonces decimos que el L pues será igual a 10 con esto entonces ya tenemos modelado nuestro sistema de primer orden con retardo que vendría dado por esta función de transferencia y si comparamos esta función de transferencia que la tenemos aquí en morado con la respuesta del sistema real pues vemos que se aproximan bastante entonces es un modelo que está representando adecuadamente este proceso vemos igual que aquí en el estacionario vemos que todavía se le podría incluso incrementar un poco el estacionario aquí la ganancia para que se aproximara más aquí en esta parte de la gráfica teniendo nuestro modelo podemos partir a realizar el controlador PID con el arduino caso vamos a utilizar el control PID por Sigrid Nichols basta con aplicar cualquiera de estas tablas si nosotros queremos un PID aplicamos estas tres para obtener KP TAOI y TAOD si queremos un PI solo aplicamos la del medio y el TAOD pues lo ponemos en cero y si queremos un proporcional solo aplicamos esta de aquí como nosotros ya tenemos todos los parámetros miremos que para el Sigrid Nichols necesitábamos saber quién era TAO quién era K quién era TETA y eso ya lo tenemos aquí arriba porque ya los calculamos aquí con la función de transferencia entonces simplemente pues aplicando eso podemos encontrar nuestro PID en el siguiente video vamos a ver la implementación pero vamos a llegar a una respuesta como esta aquí estamos comparando el PID en azul que es el PID implementado en el arduino y en negro es un PID simulado nosotros simulamos el proceso y vamos a ver en el siguiente video que todo lo que fue simulado y fue implementado en la vida real pues las dos sintonías o los dos comportamientos son muy semejantes y vamos a ver la importancia de poder simular procesos y cómo realmente estos se semejan a la vida real incluso lo estamos viendo aquí en esta gráfica del Sigrid Nichols seguidamente iremos a implementar un controlador PI por cancelación de polos esto también ya lo explicamos detalladamente quien quiera saber cómo se calcula solo darle clic aquí y vamos a ver aquí la respuesta nuevamente tanto del real que está en azul como del simulado vemos que ambas respuestas son similares eso ya lo vamos a explicar en el siguiente video en el tercer video de esta serie porque el siguiente vamos a explicar el código y después de eso vamos a aplicar una tercera estrategia que será el PI por asignación de polos quien no sepa también aquí estará el link para que aprenda cómo se hace esta estrategia por asignación de polos entonces aquí estarán todos los cálculos todo lo vamos a hacer a través de la asignación de polos donde queremos asemejar nuestro proceso a un proceso de segundo orden subamortiguado quien no sabe sobre sistemas de segundo orden y no sabe que es un subamortiguado nuevamente aquí está el link para que vayan y aprendan en qué consisten estos modelos y veremos entonces aquí también igual estarán todos los cálculos que iremos a implementar en el arduino y veremos que ambas respuestas también son similares suscríbete a este canal para que sigas aprendiendo más de arduino te invito a que mires el próximo vídeo sobre el código y también que mires el vídeo donde hemos implementado el controlador pd nos vemos entonces en la siguiente clase de arduino que estén muy bien hasta luego